Buenas tardes. Hoy nos vamos a meter a trabajar con las nebulosas y vamos a ver una serie de técnicas y de procesos que son fundamentales para dar un pasito más en el procesado de imágenes. Cuando hablamos de procesar una imagen en la que solo hay estrellas, cúmulos o tenemos las constelaciones, pues con dos, tres, cuatro pasos de estos que hemos visto, pues con un quitar liñeteos y gradientes, incluso contaminación, el ajustar un poquito las luces, el contrastar, suele ser suficiente. Pero cuando nos enfrentamos a las nebulosas, esos cuerpos celestes que tenemos por ahí flotando y que son realmente tenues, nos vamos a encontrar con muchas dificultades. Las primeras que necesitamos unas exposiciones largas y necesitamos el tiempo suficiente de apertura de cámara y de tubo y de equipo para poder captar esas señales tan débiles que hay en el espacio. Además de las nebulosas, suele haber estrellas o galaxias que son más fuertes que ellas. Entonces, lo que nos va a pasar y es habitual, es que las estrellas que haya alrededor de la nebulosa que queremos fotografiar nos molesten, porque cuando vamos a saturar, cuando vamos a amplificar la señal de las galaxias, nos van a complicar también las estrellas, porque las estrellas se van a hacer mucho más fuertes, se van a iluminar más, van a coger más intensidad y va a llegar un momento que se van a ver más las estrellas que las nebulosas. Entonces hay una palabra que hemos usado ya, hay que buscar un equilibrio, hay un compromiso entre a ver qué es lo que hago, qué parte hago que se vea más o menos. Entonces, si alguien va a fotografiar una nebulosa, está claro que lo que buscamos es la nebulosa, pero puede pasar que en la misma imagen tengamos nebulosas, estrellas importantes, cúmulos, entonces ahí tenemos que jugar con todas las habilidades que podamos tener y sobre todo con las herramientas que nos dé el programa. Por acelerar un poquito el proceso, porque yo lo que quiero hoy es trabajar las nebulosas, vamos a utilizar la magia de lo grabado y aparto de esta imagen, esta imagen son las nebulosas que hay en la origa, esta es la estrella flameante, esta zona, la estrella es esta que hay aquí, pero es esta especie de nota musical. Aquí tenemos la zona de los renacuajos, a ver si quiere responder, nos acercamos, está nebulosa, veis, ahí se ven los renacuajos. Aquí tenemos la nebulosa de la araña y alguna más y justo lo que os estaba diciendo, aquí tenemos nebulosas y aquí tengo un cúmulo de estrellas y otro cúmulo de estrellas. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos en esto. A la vez, esta imagen lo único que le he hecho es estirarla, está estirada con el procedimiento que aprendimos ya en la primera sesión. Y conforme preparaba la sesión, he grabado un montón de máscaras que vamos a ir utilizando a lo largo del procesado. Si bien, ya lo he dicho en alguna ocasión, lo recomendable es que la máscara se haga en el momento que se necesita con la última situación de la imagen de control, la imagen original, porque conforme vamos avanzando, las señales cambian y la máscara también. Pero bueno, para poder hacer más ligera y más rápida la explicación y entendible, pues, fijaros, voy a abrir, todas estas imágenes están colgadas ya en la carpeta de prácticas nebulosas. Entonces, partimos de esta imagen, que es la nebulosa de auriga estiradas, pero después vamos a tener ahí un montón de imágenes, de pasos que necesitamos para poder avanzar en el procesado. De la C1 a la C1, por cierto, esta sería el final a la que vamos a intentar llegar. Todas estas son imágenes, y de la C1 a la C1 a la C1 a la C1, y de la C1 a la C1 a la C1, son máscaras. Distintas máscaras que hemos ido utilizando en el procesado de la imagen. La sesión de hoy, quiero que sea ya un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo y que quede también como guión para el procesado más o menos completo de una imagen. Entonces yo creo que en un par de conexiones nos dará tiempo, pero para que nos dé tiempo, yo tengo aquí una serie de imágenes que he grabado, voy a abrir las máscaras que voy a necesitar, voy a coger una de la luminancia, voy a coger las estrellas pequeñas grandes y voy a coger también las de contornos, eso suena, ¿no? Máscara de estrellas grandes, pequeñas, entonces para restarlas yo tengo las de contornos. Estas cuatro las voy a abrir y las voy a dejar ahí abajo escondidas. Esta sería la máscara de contornos, veis que hay algunas, lo que pasa es que son tan chiquitas las estrellas que no a todas les sale el aro, pero ahí la tenéis. Entonces las voy a ir minimizando, pero al mismo tiempo las voy a ir cambiando el nombre, porque este programa cuando las abre, no las abre con su nombre, sino que las ordena en imagen 1, 2, 3 y así. Entonces a esto la voy a llamar star y c de contornos y la minimizo. Esta otra es la de estrellas, máscara de estrellas, grande, entonces también le voy a cambiar el nombre, star, guión, g de grande y la minimizo. Y estas son las estrellas pequeñas, star, guión, p de pequeñas. La minimizo y finalmente pues la que sería la de luminancia, le cambio el nombre, le cambio el nombre y le pongo luma. Vale. Bien. Las dejo ahí abajo escondiditas y ahora nos vamos a poner pues a trabajar con la imagen que nos ha quedado. Para ir más rápido yo tengo aquí un montón de cositas ya hechas. Fijaros hay dos contenedores aquí arriba a la derecha, encima de los contenedores habituales, pues tengo máscaras y el original. Entonces las máscaras es todo el proceso, porque es un proceso más o menos encadenado, entonces ahí están los pasos que he ido dando, aunque ya sabéis que hay que ir cogiendo unos y otros, entonces los he puesto ahí, para si ahí os sirve, pues ahí los tendréis. Y este otro, que es todos los pasos que he dado para llegar a esa imagen que hemos visto en un momento. ¿Veis? Entonces tenemos la hora a la que lo apliqué y me dice el tiempo de aplicación y las máscaras que he ido usando. Entonces vamos a trabajar con esto lanzando todos los procesos de uno en uno. No puedo lanzarlo todo, primero porque perderíamos la aplicación y segundo porque ya hemos hablado que las máscaras van cambiando, aunque se llamen igual, pues para unas u otras las oscureces un poquito, las aclaras un poco y las vas adaptando al proceso. Voy a empezar, el primer paso que aplico yo personalmente siempre es cambiarle el nombre, la llamo original porque es con la que vamos a estar funcionando. El segundo suele ser el igualar los canales para que todo lo que yo haga, si saco máscaras o hago lo que tenga que hacer, pues que valore con el mismo peso cada uno de los canales y me haga una buena luminancia. Lo lanzo y ya tenemos, si yo le pido la imagen para que lo veamos, ¿ves? Ahora ya están todos los canales a 0.33. El siguiente paso sería el Dynamic Background. Antes de estirar más o de hacer cosas raras, vamos a ver si los viñeteos que haya o lo que sea los quitamos. Abro el Dynamic Background y ya me salen las muestras que yo había tomado. Les voy a cambiar el color para que se vean un poquito mejor, en amarillo. Y veis, he procurado no coger estrellas, pero sobre todo no coger nebulosa. He ido a buscar los lugares donde parece que pueda haber un poco de viñeteo. Lo ejecuto. Si voy muy deprisa, me decís, porque vamos, son las cosas que hemos ido viendo y de tal manera las tenéis ahí. Pero si hay algo que necesitamos un poquito más de tiempo o una nueva explicación, lo hacemos. Estoy obteniendo el fondo artificial, que sería la copia o la réplica de lo que sería el fondo de esta imagen. Ahí la tenéis. ¿Veis? Efectivamente. Yo creo que esto lo cierro. Pongo el cursor de trabajo porque si no me volverá a abrir la herramienta. Y veis, se ve un cierto viñeteo en las esquinas. ¿Cómo se corrige? Pues el siguiente paso, si recordáis, era restarlo. Y para restarlo, utilizamos el PissetMap. Fijaros que en este caso, no lo voy a restar con el 100%, sino que por las pruebas que he hecho, me he dado cuenta que con el 60% era suficiente, porque si no me comía mucho la imagen. Dicho eso, lo voy a lanzar. Y veremos qué efecto produce. Os recuerdo que cuando se resta el flat artificial, no solamente me como los defectos, sino que me como también parte de la señal de la imagen. Ahora, esto ya lo puedo cerrar. Una preguntita. Ahora cuando lo has restado, has puesto lo de reescalar también, eso da igual. Dijiste que para restar no era necesario. Le he puesto restar, no me da cuenta. A ver, vuelvo atrás. Hay que tener cuidado porque las herramientas se cargan de unas a otras. O sea, como la he utilizado antes, pues ya veréis, conforme avanzamos, esto nos va a pasar más. Hay que estar atentos. A ver, no es necesario, pero en este caso no queda mal. Vamos a hacer la prueba. Voy a hacerlo sin reescalar. Y veréis que sin reescalar es más agresivo. Va a dejar la imagen más plana. Ay, esta me suena más. ¿Veis la diferencia? Aquí es que nos ha quitado toda la capa de fondo. No me disgustaba al anterior, ¿eh? El reescalar genera un problema muy grave si no lo pones cuando lo debes de poner. Pero en el caso anterior, fijaros que había solucionado bastante bien los viñeteos, pero me había dejado bastante fondo. Aquí se ha comido mucho fondo y me deja la imagen más oscura. Me da, no hay problema, continuamos con esta. Y ahora si me pongo encima de las imágenes podemos ver abajo los valores aquí. Fijaros que estamos con 0,01, 0,036, en fin. Hay muy poquita señal. Vamos a tener que trabajar muy intensamente. Bien, dicho esto, vamos a llegar ya al punto crítico. Esto es lo que ya sabíamos hacer bien hasta ahora. Aquí ahora podríamos darle con las curvas o con el histograma, recuperar un poquito de brillo, levantar, en fin, ese tipo de cosas que hemos estado viendo. Pero aquí vamos a empezar ya con lo nuevo, digamos. Llegado a este punto voy a separar las estrellas de las nebulosas. Fijaros que aquí lo que voy a hacer es una resta y a la imagen le voy a restar esta línea que aparece aquí, que primero tengo que crearla. Entonces esto lo voy a achicar un poquito para que no me moleste. ¿Y cómo se va a hacer? Pues ya lo hicimos el otro día y lo hicimos con una imagen en blanco y negro y aquí se va a hacer exactamente igual. Hacemos un duplicado de la imagen principal. Lo duplicamos. Y una vez que lo hemos duplicado, vamos a utilizar los Wubbles y vamos a coger, dependiendo de la imagen que tengamos, más o menos líneas. Aquí con 6 va a ser suficiente. Las estrellas, hay muchas estrellas muy menuditas y las más normales son un poquito más grandes. Están todas como mucho en el entorno del Wubble 6. Yo aquí en mis procesos tengo dos procesos creados. ¿Veis? Aquí pone Wubble hasta 32 y Wubble hasta 64. Si yo hago doble clic, lo que he hecho ha sido seleccionar los 6 primeros y el resto lo odio. Si ahora esto lo lanzo aquí, me va a quitar todo lo que es grandes nebulosas y superficies amplias y se va a quedar solo con las estrellitas y algo más. Ahora voy a hablar de ese algo más. Ahí lo tenemos. Le voy a cambiar el nombre para que sepamos de qué hablamos y lo que haremos ahora será purgar si no queremos tener algún problema. Esto lo llamaba Wubble hasta 32. Vamos a purgar. Fijaros, 3, 6. Estábamos ya pudiendo tener problemas. Aquí voy a hacer un preview para que tengamos una pequeña reflexión. Yo no sé si vosotros lo estaréis pensando como lo pensaba yo en un principio, pero mi idea inicial era, claro, pues como le he aplicado los Wubbles, me he quedado con estos puntitos y lo demás es negro. Entonces, si yo lo tengo en cuenta así, si esto ahora se lo resto a la imagen original, que es lo que yo quiero hacer, pues me va a quitar las estrellas, pero todo lo demás va a quedar tal cual. Bien. Vamos a ver exactamente qué es lo que vamos a quitar. ¿Veis? Aquí vemos las estrellitas que hemos seleccionado. Se ve un poquito de nebulosa por ahí, pero vamos a forzar esta imagen. Vamos a pillar esta imagen. Y voy a coger los luces altas con un real time. Lo voy a hacer más grande para que lo veáis desde casa. Lo voy a poner en máxima calidad, el cero. Y ahora voy a empezar a tirar de las luces hacia la izquierda, para que veamos realmente lo que hay ahí en esa imagen. ¿Veis? Las estrellas cogen más fuerza. Pero fijaros lo que nos parecía negro, lo que parecía que no había nada entre las estrellas, empiezan a parecernos un montón de señales que nosotros no estábamos viendo, pero están ahí. Nosotros no veíamos, pero están ahí. Eso significa que cuando después restemos una imagen, esta imagen a otra, por supuesto que vamos a quitar las estrellas. Por supuesto que vamos a quitarle esta zona de las estrellas. Pero es que vamos a quitar también esa otra zona que ha quedado entre estrellas. Fijaros que hay ahí señal abundante. Eso va a hacer que la imagen que nosotros consigamos sea más oscura. porque no solo estamos quitando no solo la señal de las estrellas, sino que estamos quitando una capa de señal a los píxeles. No sé si eso ha quedado claro, pero lo iremos viendo conforme avancemos en el trabajo. Bien, me cargo el preview, que ya no lo necesitamos. Y ahora retomo este proceso que nos faltaba, que hemos dicho, que era el de vamos a quitarle a la imagen original, vamos a quitarle los Wabbles 32. Esto lo voy a aplicar directamente. Ahí está. Y exactamente igual que nos pasaba cuando lo hicimos con la máscara en blanco y negro, pues en el color pasa también. Ahí lo tenemos. Hemos quitado las estrellas y nos ha quedado la nebulosa. Una nebulosa muy débil está ahí y precisamente lo que vamos a buscar es la manera de hacerla más presente, de verla más intensamente. Esta imagen que hemos generado la voy a guardar porque son las estrellas de mi imagen y luego las vamos a tener que usar. Era esta, ¿no? Sí. Las dejo aquí para cuando la necesitemos. Bien, pues ahora vamos a empezar a jugar con esta imagen a ver qué cosas podemos hacer. Lo primero que voy a hacer va a ser limpiar otra vez. Y lo primero que se me podría ocurrir sería coger el histograma, el histograma de la imagen que es la original y resetearlo y empezar con el tiempo real a decir ¿qué puedo hacer? Pues bueno, pues si yo tiro de aquí veo nebulosa, ¿veis? Ahí veo toda la señal que hay por todos estos sitios. Yo puedo tirar de aquí y estoy ganando luces altas y puedo tirar más de aquí. Entonces, ahí veo dónde está la señal pero estoy haciendo sufrir mucho al histograma. Estoy haciendo sufrir a la imagen. Cuando a la imagen se le fuerza de esta manera aparece el ruido. Me imagino que lo estáis viendo todos. Voy a hacer un zoom grande. voy a hacer un preview. Entonces, todo esa señal que os he enseñado con las estrellas aquí podemos ver dónde falta. Fijaros donde hemos quitado estrellas ahí nos ha quedado un hueco un hueco importante. No pasa mucho porque esos huecos se van a rellenar cuando volvamos a meter las estrellas. Pero sí tenemos que ser conscientes de que si hacemos una transformación muy brusca a las nebulosas cuando peguemos las estrellas nos van a quedar artefactos. Entonces, como siempre es preferible hacer pasos pequeños y repetirlo diez veces si hace falta a no dar un estirón y luego pegar las estrellas. Yo aquí no me puedo permitir ahora el hacer muchos pasos porque si no estaríamos hasta mañana vosotros podéis ir haciéndolo pues ya digo si se va a subir de 100 a 200 pues en vez de subirlo en un paso se puede subir pues en cuatro pasos de 25. ¿Me explico? O sea y cada vez que se haga eso pues se quitan las estrellas se vuelven a pegar y el crecimiento de la nebulosa es más natural y no se va a notar. Vamos adelante. Esto lo dejo ahí esto lo cierro y me voy al original. Vuelvo al tamaño bien. Aparte de lo evidente que sería estirar mucho más la señal vamos a utilizar los procedimientos que tenemos guardados aquí a la derecha generados podéis utilizar estos o sencillamente vuestra propia iniciativa fijaros aquí tenemos los procesos están agrupados más o menos casi no se nota pero hay paquetitos esto sería todo el trabajo de las máscaras esto sería de las estrellas esto sería reducción de ruido esto es lo que vamos a ver hoy y esto también sería el cómo vamos a realzar cómo vamos a avivar los colores cómo vamos a conseguir que esas nebulosas que están ahí escondidas se vean más sin que perjudiquemos a la imagen lo primero que se me ocurre es utilizar cualquiera de estos que tenemos aquí de estos procesos que hablan de realzar las nebulosas realzar suave 60 fuerte voy a coger uno de ellos el fuerte el fuerte que puede puede ser más fuerte o sea que aquí cada uno los adjetivos los pone como considera fijaros lo he abierto y parece que no hay nada pero no hay nada en los coables pequeños en los bajos si yo me voy más abajo fijaros que en la capa 7, 8 y 9 en 64 píxeles 128 y 256 ahí lo que hemos dado es una pequeña vías hemos crecido más 100 y le hemos puesto unas protecciones yo si en vez de 100 le hubiera puesto 500 sería más fuerte todavía pero vamos a ver qué es lo que hace esto fijaros que lo que le pido es que crezca no toda la imagen que hacíamos con el histograma sino que crezcan solo estos wabels la señal de las zonas de grandes estructuras lo voy a lanzar y vamos a ver qué pasa bueno fijaros ahí está lo que ha pasado voy a quitar el y voy a echar adelante y atrás fijaros el crecimiento que ha habido ¿veis? esto era antes y esto es después realmente ha habido un incremento de las nebulosas sin que veamos afectado pues parte del fondo o otras esta es en este crecimiento insisto que si en vez de 100 voy a exagerarlo le pongo 300 posiblemente lo que me pase es que las zonas más claras se quemen pero bueno vamos a verlo otro tema que hay que considerar es que estoy aplicando este método sin ningún tipo de protección no he puesto una máscara fijaros este ya es una exageración ahora se ven más las nebulosas pero es que me las ha desmadrado incluso no solamente ha crecido las nebulosas sino que me ha crecido todas las manchas que había por el fondo estos son los cúmulos esto es o sea toda esta zona toda esta zona esto es un poquito exagerado en cualquier caso este método está ahí y es una realidad si yo ahora cojo y le aplico me parece que era esta efectivamente la máscara de luminancia actuará solo en las zonas que yo quiero pero fijaros si yo aplico esta máscara tal cual está ahí me va a actuar sobre las nebulosas pero también sobre las estrellas entonces necesitaríamos tener una máscara de nebulosa nada más vamos a fabricarla esta la voy a cerrar y voy a fabricar una máscara de nebulosa sencillamente es extraer la luminancia de aquí que ya no hay estrellas entonces por no enredarme busco el proceso que tengo aquí de extraer luminancia lo lanzo y me va a entregar la luminancia de esta imagen yo esto como siempre puedo ahora hacerlo a mi gusto y lo que voy a hacer va a ser pues estirarlo más para que trabaje sobre más nebulosa entonces esta me gusta más la voy a lanzar ahí está y ahora quiero que os fijéis en que si esto es una máscara todas estas zonas que hay aquí me van a generar un ruido espantoso se va a trasladar a la imagen final entonces lo que hay que hacer sí o sí es desenfocarla pero desenfocarla una barbaridad entonces tengo por aquí en algún sitio el desenfocar aquí desenfoque máscara nebulosa y la voy a abrir y fijaros los seis primeros wabels todos ellos lo que hago es llevarlos al extremo de la izquierda para que desenfoque total del wabel 1 al wabel 6 incluso el wabel 7 se le podría hacer también bueno lo voy a hacer solo para que veáis la diferencia voy a darle pues un menos 1000 la imagen lo que busco es que se desenfoque pero que no pierda las zonas de blanco y de gris y de negro pero necesito que se desdibuje todo ese entramado que había ahí como así ha sido bien pues ya tengo esta máscara esta máscara esto ya lo puedo cerrar la llamo máscara nebulosa una opción bueno pues echar atrás y habilitar la máscara que habíamos creado esta es la máscara que habíamos hecho de la nebulosa y la habíamos desenfocado bastante entonces vamos a utilizarla vamos a utilizar la máscara en la imagen y vamos a hacer lo mismo pero con la máscara entonces a la imagen principal al original le busco la máscara nebulosa mask veis y me va a dejar esas zonas al descubierto escondo la máscara aunque si está actuando y vuelvo a aplicar los wabels y veremos si esto nos ayuda a controlar el crecimiento y si nos gusta bien y si no pues buscaremos otros otros medios hasta aquí no hemos visto herramientas nuevas son las que hemos estado trabajando hasta ahora lo único porque a veces hace falta que alguien te recuerde porque los wabels tienen capas altas bueno fijaros ahí como la zona la zona exterior apenas ha cambiado en cambio la nebulosa sí veis se nota el cambio no porque lo estamos aplicando con una máscara bueno pues esta sería una forma pero ahora vamos a ver las superformas vamos a ver otros aspectos que son realmente relevantes y que nos van a ayudar que nos van a ayudar